¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de nuestras reacciones a los grandes premios de Fórmula 1 y esta vez vamos a hablar acerca del Grand Prix de Silverstone, por supuesto que se dio este fin de semana y estamos con Gianni Galetti, como siempre. ¿Cómo está Gianni? Bienvenido. ¿Qué tal Kike? Bienvenidos a todos. Gran fin de semana de carreras, con muchas emociones, muchos cambios. Entonces, un detalle interesante nomás para empezar, esta carrera estuvo por debajo del promedio de pasadas en lo que va la temporada y aún así hemos tenido la carrera más interesante del año, hasta ahora, creo, ¿no? Bueno, eso nos dice que la estadística de cuántas pasadas hay en una carrera no te dice nada. Pueden haber 80 pasadas entre el último y el penúltimo y fue aburrísima la carrera también. Exactamente. Entonces, como para ponernos a pensar un poco en el tema de si realmente lo que necesitamos es que los autos se pasen indiscriminadamente o qué hacer con los futuros reglamentos, ya que siempre pedimos cambios y cosas nuevas. Yo creo que está en que corran bien nada más y que ahora las pasadas que he visto han sido espectaculares, hace tiempo que no había unas pasadas así, se han metido... Bueno, hemos tenido suerte también, ¿no? Porque se han podido chocar en todas, ¿no? Y han corrido, lo han hecho muy bien, la de Leclerc contra Checo, y no sé cómo no partieron los autos ahí, Checo saliéndose por afuera de la pista, metiéndose los tres juntos. Realmente increíble que no haya habido un accidente donde alguno de ellos se hubiese quedado. Y eso también nos dice mucho de la calidad de manejo de estos pilotos. Sí, sí, sí. Y solo para complementar lo que dices, importante, el fin de semana que haya llovido, que la clasificación haya sido también así medio complicada, y también la libertad de los compuestos de llantas, eso también ha sido clave y no hay que dejarlo pasar así nomás, porque es parte del motivo por el cual hay la bandera roja al principio de la carrera, y es parte también de que al final de la carrera se entrevere todo con ese último safety car y que hayan diferentes estrategias y diferentes pilotos en condiciones de poder, no sé si llegar a la punta, pero pelear por el podio seguro. Entonces, a lo que voy a decir es que es una buena decisión el hecho de poder abrir y que cada uno elija sus llantas de la forma en la que quiera. ¿Estás hablando de los reglamentos? Sí, sí, por cuestión realmente era claro. Ah, ok. Me dice lo de la clasificación, antes que tenías que partir con la llanta que clasificabas en la Q2, que ahora eso ya lo han eliminado, y ahora tienen la libertad que quieran. Sí, también. Bueno, y también por lo de la lluvia tenían todos llantas más nuevas, ¿no? No habían usado muchas llantas en clasificación, ni en práctica, porque hubo una práctica con lluvia también. Así es. Sí, pero claro, más allá de eso, la libertad de poder elegir el compuesto de llantas que quieras, eso es lo importante, y que haya también esta diferencia entre una llanta y otra, y que hayan llantas que tomen algunas más vueltas en levantar temperatura, y todas estas variables con las que tienen que jugar los pilotos, hacen que la carrera sea absolutamente impredecible por momentos, y eso es lo que ha hecho, creo yo, esta carrera, lo interesante que fue. Bueno, sí, y también tiene solo las tres prácticas, no solo tres horas para probar los tres compuestos, es muy difícil, y todavía probar vueltas rápidas, vueltas lados, o sea, una corrida larga, de ver cuánto, con poca gasolina, con mucha gasolina, son muchas pruebas que tienen que hacer, normalmente llegan a la carrera sin mucha idea de lo que va a pasar con las llantas. Exacto. Y eso también lo hace más emocionante, porque toman decisiones que al final, para nosotros puede ser una decisión loca, es decir, ¿por qué hicieron esto? Y después de la carrera, cuando explica, no teníamos idea de lo que iba a pasar, teníamos que probar, pero a nosotros nos parece una locura, pero si hubiera sido al revés, también nos hubiera parecido una locura, pero si sabes que se va a desgastar la llanta, ¿cómo le pones esa llanta? Entonces al final, la respuesta la tiene la bandera a cuadros, en verdad, al final. Exacto. Y lo que dices, es muy difícil de saber, o sea, yo creo que nadie hubiese podido predecir el rendimiento que tuvo Hamilton con esas llantas amarillas, como que al final tampoco fue impredecible que haya tenido tan poco rendimiento con el compuesto de llantas rojas, como que Sainz haya tenido tan relativamente poco rendimiento con respecto a lo que venía haciendo Leclerc con el auto medio roto. Entonces hubo un montón de variables en cómo funcionaron las llantas y cómo funcionaron las estrategias que da para analizar y lo vamos a estar viendo ahora de todas maneras. Así es. Pero bueno, comenzando el fin de semana, la clasificación. Carlos Sainz logra su primera pole position. Bueno, tampoco de una forma espectacular, no fue una vuelta increíble. Fue el que no cometió errores al final. Exacto. Hizo lo que tenía que hacer. Exacto. Y lo que venía haciendo hace muchísimos programas, que hay que estar ahí, y el que estuvo ahí fue. Estuvo ahí esperando que, y bueno, tuvo suerte que los otros no lo hicieron. Pero Verstappen venía hecho un demonio, ¿no? Yo cada vez que veía, o sea, sí iba secando la pista, iban haciendo más diferencias, pero cuando pasaba Leclerc, pasaba casi al mismo tiempo Verstappen con un segundo menos, ¿no? Sí. O sea, me hubiera metido un segundo, los va a matar a todos. Y venía matándolos en la última vuelta y al final comete errores, ¿no? Pero igual Leclerc. Leclerc creo que estaba como para quitarle la pola al final. Tenía los mejores dos primeros parciales. Pero claro, Verstappen es el que marca la valla. Es el piloto que es la referencia. En piso mojado sabes que a él es el que hay que ganarle. Está dispuesto a rejar un poco más, tiene más confianza, tiene todos esos ingredientes que hacen la diferencia y que los hace desde la primera vuelta. A diferencia de los demás que van construyendo, él, boom, a la primera. Siempre está al máximo. Siempre está al máximo. Exacto. Sí, es verdad. Pero bueno, la pol de Sainz, eso. Hasta él mismo se sorprendió, lo que decías. Pero es que hizo lo que tenía que hacer. Que era meter una buena vuelta suficiente y mientras que los otros fallaron. Entonces no tiene menos mérito porque los otros habían fallado claramente. Si no es un problema de por qué se excedieron los otros si es que no tenían necesidad de hacerlo. Exactamente. Porque además los trompos son en Stowe y por ahí, en las últimas curvas, en las últimas zonas. Entonces, de eso se trata la carrera, ¿no? No se trata simplemente de que hace la vuelta más rápida. Se trata del que está ahí siempre para hacer el mejor trabajo posible. Exacto. Es como la discusión, el fútbol, ¿no? ¿Quién es el mejor equipo? ¿El que gana o el que juega bonito? Exacto. Claro. Bueno, esa es la discusión que teníamos nosotros hace años, ¿no? El Perú jugó como siempre, perdió como siempre o jugó como nunca. La típica. Pero sí, pues son cosas que tienes que estar ahí. Tienes que estar ahí. Carlos Rosales estuvo ahí. Y bueno, fin de semana redondo para Sáenz, porque se lleva también la victoria. Y bueno, en la carrera, comencemos con la carrera de una vez. Una locura, ¿no? ¿Qué locura? Una locura lo que pasa en la primera recta, antes de llegar a la primera curva. Un chocre múltiple que lo tira de cabeza a Yohan Su. Y bueno, se va contra... ¿Está bien dicho? Creo que me he equivocado. No, sí, está bien. Yohan Yu. Yohan Su, dije yo. No, pero en inglés lo he dicho. Ya. Bueno, sale disparado contra la barrera y bueno, el halo le salva la vida. Y en la Fórmula 2, en la carrera anterior, también el halo había salvado la vida de un piloto de Nissan, ¿no? De Fórmula 2, que le cae el carro encima, se va de frente a la chicana, le cae el carro encima y lo decapitaba de todas maneras, sin ese halo, ¿no? Y ahora en la carrera, al piloto chino también, se fue a 200 kilómetros por hora de cabeza, ¿no? Él no hubiera aguantado jamás un casco, ¿no? Lo raro en el accidente de Yohan Yu es que el roll hoop, el protector que tienen atrás de la cabeza, en la parte alta, se desprendió, ¿no? Yo pensé que había cedido con el impacto, pero ahora viendo un poco más, lo que aparentemente ha pasado es que se desprende. Y por eso es que termina apoyado solamente en el halo y bueno, va por allá. Es muy raro que haya pasado eso. De hecho, esa zona del auto, la estructura es la que más fuerza aguanta y la que más se prueba. De hecho, por acá tengo el dato, dentro de todas las partes de impacto que se hacen o que pasan pruebas, esta es de lejos la que más peso soporta y por el cálculo que es, aguanta más de 10 toneladas, 10.7 toneladas es lo que debe aguantar el roll hoop. Entonces, van a tener que ver qué cosa ha pasado. Se dijo que podía ser una falla de diseño, pero es algo que viene usando Alfa Romeo o Sauber en su momento, hace muchísimos años. Se ha usado antes, entonces no debería ser por ahí el tema. Pero el asunto es que se van a tener que hacer una investigación importante sobre esto porque evidentemente no puede repetirse. Y aparte, la locura de que el auto haya saltado y pasado por arriba de las llantas, golpeado, alambrado, en la posición en la que quedó. Es que yo creo que tú te imaginas el accidente perfecto y no te sale este. Antes de chocar todavía la barrera de llantas, se levanta con el piso. Se levanta, choca la barrera y dale. Que creo que fue mejor al final, porque no recibió el golpe de frente. Y no sé, porque termina dando contra el alambrado y está bien el alambrado y todo que está bien construido, pero ¿qué te garantiza que va a aguantar? Y ahí está la gente. Ahí. O sea, es una locura. Y él también quedó atrapado. Exacto. En la posición en la que queda el auto, que no se pueda bajar. Ahí se prende y... No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. O sea, realmente, o sea, nos ponemos a pensar en la cantidad de medidas de seguridad que tienen los circuitos de ese nivel de Fórmula 1. En, qué sé yo, la cantidad de elementos de seguridad que tienen los autos y los pilotos. Y es que es imposible imaginar que algo como esto pueda suceder. O sea, todo el tiempo tiene que ir evolucionando la seguridad y nunca vas a... Nunca terminas. O sea, el problema es que siempre tienes que esperar a que ocurra algo para poder tomar medidas porque es que es impensable. ¿Y cómo ha salvado vidas el halo, no? Desde que... ¿Cuántos años tenemos del halo ya? ¿Tres, cuatro? Más o menos. Ha salvado... Mira, lo que me acuerdo, George Russell en ese choque medio loco que tuvo atrás que le pasa el carro por encima. Grosjan, pero ahí nomás queda de todas maneras ha traspasado el guardarriel Grosjan. Hay una de Sainz en Mugello, creo que fue, que se quedan todos parados y Sainz se lleva un auto... También. Pero creo que ahí no fue tan evidente el golpe, ¿no? No me acuerdo si fue Sainz, pero bueno, hubo una de esas. Sí. A mí lo que me pregunta mucha gente es, mira, si el halo ha salvado diez días en estos años, ¿qué hubiera pasado si no hubieran puesto el halo? ¿Hubieran muerto diez pilotos en la Fórmula 1? No creo, porque en final no... O sea, es imposible, no podemos saberlo si es que el golpe realmente les hubiese dado en la cabeza o les hubiese dado en otra parte. Al final es una cuestión de centímetros o de milímetros, pero está más que probado que el elemento este funciona. Es horrible y podemos quejarnos y... Pero hay algunos que sí. A mí, ya lo veo hasta bonito, pero... Pero hay algunos accidentes de estos que sí les han salvado la vida definitivamente. La de Grosjan, definitivamente. Esa cabeza no pasa por el guardarriel. Es imposible. Y la de Sue también, ¿no? ¿Cómo va a ser a doscientos de cabeza sin el morrito acá? O sea, es imposible. Y Nizani se le fue con todo, ¿no? El hijo de John Surtis cuando muere es una llanta que le choca la cabeza y punto, ¿no? No hay ni siquiera es un accidente fuerte, ¿no? No. Ahí han debido poner el halo. Sí, bueno, en esa época no estaba ni en proyecto, ¿no? Pero, bueno, tuvo que morir Jules Bianchi también, ¿no? Sí, claro. Para que pase esto, ¿no? Sí, sí, sí. Y, bueno, en Indy también, ¿no? Ahí también se empezó harto el debate con no sé si fue Robert Wickens o otro piloto que le cayó también algo en la cabeza y, en fin, el punto es que esto funciona por más de que yo he sido uno de los que no es que estuve en desacuerdo, pero no me gustaba. Creo que después de la experiencia de la introducción del Hans, yo era todavía un piloto muy joven en esa época y, evidentemente, reticente al cambio. Esto, claro, ahora es inimaginable, ¿no? Después de esa experiencia de haber dicho esto en verdad funciona y haberlo usado y haber tenido un par de golpes en los que me paró la cabeza el Hans, vamos, ahora ya no me subo un auto pero ni de bromas en Hans. Entonces, sí, es feo y todo, no me gustaba, pero sí reconocía que tenía un punto, ¿no? Claramente. Que pueden haber otras soluciones que son más bonitas quizás, pero el tema es que el Heino está acá para quedarse y se acabó y lo que venga en seguridad hay que aceptarlo y hay que aprender. Por más feo que sea, si es por seguridad es lo primero, ¿no? Exactamente. Pero bueno, ¿qué pasó en este accidente? ¿De quién fue la culpa? Yo creo que fue George Russell. Sí, pero es que le tienes que echar la culpa a alguien, imagínate, George Russell voltea a ver el espejo y calcula mal, ¿no? Y se sigue cerrando. Y Gasly frena y fue muy tarde. Sí, sigue cerrando. Pero sí, de verdad no es la cosa, están en la partida, son milésimas de segundo, miras para acá, miras para allá, tiene carros a todos lados, ¿no? De repente Gasly tampoco se tuvo que haber metido ahí, ¿no? Sí, claro, podría haber levantado, pero ya el auto estaba puesto, el que viene es Russell y además tampoco te vas a imaginar que ese toque va a desencadenar el desastre que termina siendo. Sí, sí. Entonces, claro, es muy difícil, es imposible determinar que alguien haya tenido la culpa en esa maniobra. Más responsabilidad me parece que en todo caso tuvo Vettel de llevarse puesto a Albon. Pero también, tú ves el Linkar de Vettel a dónde frenaba, ¿no? A dónde. Él ni siquiera se dio cuenta del accidente que estaba por acá a su izquierda, ¿no? Y de repente, ¡bum! Un carro parado. Sí. Y Albon se fue al hospital, se fue a Albon, ¿no? Sí, sí, por precaución, pero igual se metió un golpe a ese Albon, o sea, golpe contra el muro, dos autos que lo pararon al otro lado, ¡bum! A mí me da miedo cada vez que paso un accidente y no vemos la repetición, ¿no? Ahí comenzaron a ponerme nervioso porque acá hay algo grave, ¿no? Curiosamente ahora en el fin de semana un par de personas con las que he estado en contacto y tal, me dijeron que, nuevos hinchas de Fórmula 1, me dijeron que les había parecido muy bien. Sí, claro. Interesante. Interesante. Que no pasen las imágenes. Yo hubiese preferido que las pasen para saber que está bien, que están trabajando. Pero no sabían, pues no sabían. Yo sé, yo sé, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Pero quizás que nosotros que estamos un poco más acostumbrados y entendemos un poco más el lenguaje de lo que está ocurriendo, serviría para estar un poco más tranquilos. Pero entiendo que no se debe mostrar hasta que sepas que el piloto está realmente seguro. Exacto. Bueno, después de esto, bueno, la partida, Verstappen, se queda dormido, ¿saben? Si Verstappen gana la primera posición, toma la primera posición, Hamilton hace un partidón, se mete tercero, pero como no había llegado a la primera zona, ni siquiera de zona, no había llegado a la primera curva cuando se puso la bandera roja, las reglas así, se vuelve a partir como estaban antes. Tenía que haber terminado una vuelta, creo, o me parece el primer sector por lo menos. Haber cumplido el primer sector es lo que aparentemente mandaba el reglamento, porque había esta discusión sobre la segunda línea del safety car en un momento y había un par de versiones, finalmente creo que era la del primer sector, lo cual también tuvo otra cuestión positiva porque hubo una manifestación en ese momento y hubo cinco personas sentadas en la pista mientras los autos estaban en el circuito. Entonces, digamos, había mucha suerte por todos lados, dentro de todo en ese primer arranque y bueno, ya hablaremos de eso más adelante seguro. Lo concreto es si Verstappen se almorzó pero con patatas a Sainz en la partida y no hubo más que hacer y yo creo que ahí la carrera estaba totalmente definida. Estaba definida, no había nada que hacer, pero bueno, pasó lo que pasó, hubo esta segunda partida, hubiese sido interesante también ver ahí a Hamilton en esa posición con el rendimiento que ahora sabemos que tuvo. pero bueno, no ocurrió y luego la segunda partida que ya no fue tan caótica pero desencadenó en muchísimas otras historias. En fin, una vez Sainz en la punta comete ese error que pierde la parte posterior en Magos Beckett y bueno, Verstappen pasa al frente cuando parecía que la carrera estaba definida se rompe la otra de Verstappen Sainz se voló a la punta y de ahí esto, bueno, ya viene el concierto de Ferrari que yo tengo mis dudas la verdad de Ferrari es un equipo chiquito. ¿Qué pasó? ¿Tú crees que se equivocaron otra vez con Leclerc? Totalmente. Bueno, pero la explicación de Binotto era un poco de lo que hablábamos antes de comenzar el episodio es sobre que no sabían qué cosa iba a pasar, tenían que cubrirse con alguien y Leclerc que estaba primero entonces si Leclerc entraba perdía la primera posición y quedaba en peligro Sainz con Hamilton y si las llantas no aguantaban las llantas rojas porque no sabían si es que iban a aguantar perdía Leclerc quedaba cuarto o peor y perdía también la punta ¿no? antes de eso a Leclerc lo debieron dejar pasar muchísimas vueltas antes debieron liberarlo de Sainz y cuando lo pasó hizo diferencia se fue hacia adelante y además estás teniendo más rendimiento con un piloto que con otro y además ese piloto es quien está más cerca en el campeonato y encima tiene el auto roto y encima el otro piloto con el que está peleando viene atrás y lejos atrás entonces es una decisión de equipo es una cuestión de decir bueno este es nuestro caballo este año vamos a apostar acá en el peor de los casos Sainz hubiese terminado en el podio sí claro no pueden estar diciendo pobre Sainz ¿no? o sea ya le toca ganar así no va a ganar ni un campeonato exacto el problema es la falta de decisión y a ver entiendo lo que dijo Minotto de no hacer de que no sabían qué cosa podía pasar pero vuelvo a lo mismo te van a quedar 10 vueltas de carrera de los 10 primeros el único que no entró a cambiar a llantas fue Leclerc entonces así Hamilton se hubiese quedado en la pista Hamilton tenía llantas de compuesto duro le iba a tomar por lo menos dos vueltas en llegar a la temperatura de esas llantas con lo cual ya tenía una ventaja Leclerc si es que salía buena roja luego Sainz que Sainz iba a perder porque hacía double stacking seguro iba a perder un puesto dos a lo sumo e iba a quedar en la pelea otra vez con Sergio Pérez y con y con Hamilton por el tercer puesto que con el rendimiento que había tenido durante toda la primera parte de la carrera era seguro que les iba a pelear y seguro hasta pasar Hamilton era el más débil en esa posición entonces a mí me parece de equipo chico esa toma de decisión o sea me parece tienes que arriesgar tienes que arriesgar y tienes que además tampoco era tanto riesgo porque si Leclerc entraba a boxes tenía la ventaja sí o sí porque iba a salir si Hamilton se quedaba en pista ya estaba iba a salir el segundo ya estaba o tercero detrás de Sainz si no iba a entrar Sainz por el double stacking entonces iba a ser otro problema para Ferrari no le quería dejar pasar Sainz al otro y desde las 10 vueltas hay 8 y 7 y ahí tiene que pasar al otro y por eso no perdamos la punta Sainz sí tenía que parar estaba obligado a parar sí o sí porque con esas llantas no iba a poder tenía muchísima diferencia de llantas con relación a los que estaban detrás de él por lo menos con Hamilton probablemente iba a perder el puesto con Hamilton seguramente pero no si no hubiese habido la bandera amarilla si no hubiese habido el 6 porque Hamilton tenía 12 vueltas de diferencia con mejores llantas entonces pero si ya tienes a un piloto que está comprometido no comprometes al otro o sea es como que arreglas un problema con otro es que no a mí me sorry pero bueno y también pensando a futuro como tú dices el que está más cerca de Verstappen es Leclerc el que va más rápido de los dos es Leclerc con el carro roto y todo va más rápido de Leclerc el que hace más pobres es Leclerc ¿por qué vas a arriesgar a Leclerc? Exacto y las las consecuencias de este resultado son son muy importantes porque Verstappen herido toda la carrera a Leclerc le descuenta solamente 6 puntos y peor aún Sainz ahora se le pone a 9 entonces más complicación ¿ahora qué ahora qué vas a decir? ¿ahora quién es tu piloto prioritario? Mientras tanto Mercedes sigue aumentando su rendimiento te está alcanzando que bueno yo creo que ha sido una cuestión particular de esta carrera y a Red Bull no lo pescas Red Bull sigue en su en su liga entonces vamos se te abre una ventana se te abre una posibilidad inmejorable y tiras al tacho el resultado disculpa pero es que por el miedo a perder la victoria pero es que por eso es que siguen extrañando a Schumacher y a Jean Todt y a ese grupo porque tenían claro a dónde iban bueno a Hamilton y Mercedes también esto de la democracia en Ferrari es nuevo y no está funcionando y no está funcionando nunca ha funcionado porque ya con la experiencia de los dos pilotos cuando no hay un número uno un número dos y ya pasó con Alonso y Hamilton eran los dos que iban a ganar campeonato como si tuvieras a los dos Mercedes bueno que también casi pasa con Roswell y Hamilton son situaciones complicadas en verdad también porque uno el otro piloto también tiene que poner los zapatos del otro piloto y está bien que no que hayan circunstancias en las que en fin tienes que darles igualdades o sea igualdad de condiciones igualdad de todo perfecto pero hay momentos en los que tienes que tomar decisiones y esas decisiones no pueden ser para equilibrar esas decisiones tienen que ser para que el equipo sea campeón punto da igual cuál de los pilotos el que está adelante es el que tiene prioridad como decía Horner esto no es Verstappen Racing ni Pérez Racing no este Red Bull Racing no pero el equipo es primero pero sabes perfectamente que en el momento en el que Verstappen necesite algo lo van a ejecutar pero porque es bueno para el equipo porque sabes que es el mejor piloto porque es lo que te conviene como equipo ¿me entiendes? no porque ahora le toca a Verstappen no porque ahora le toca a Pérez y ahí comienzan los problemas tan es así que en el en el arranque Pérez partió como un cohete llevó a la maletera de Verstappen y se estacionó abrió los juegos para que no pase nadie y lo cuidó sí sí verdad esto entonces ahí está claro ahí está claro quién es quién y claro lo que necesita Sergio Pérez son estas oportunidades lo que hemos comentado también antes pero Carrerón nuevamente Sergio Pérez unas pasadas espectaculares ha tenido primero la que no se lleva Leclerc que se le mete Leclerc no sé por dónde se le mete Leclerc cerró los ojos nomás que tiró el carro pasó pasó y en verdad un piloto sin mucha experiencia se lo lleva puesto le dio el espado sacó el toque y todo pero salió adelante y las pasadas con Hamilton espectaculares la única maniobra de Sergio Pérez que fue con Leclerc fue esa la de la primera vuelta donde se tocan que me deja un poco de dudas depende de dónde la veas porque si la ves de afuera pasa pasa piola es como que Leclerc forza la maniobra pero si la ves adentro del auto Pérez está comprometido con una trayectoria que cuando ve que el otro se le viene encima ah sí Racatán gira para la izquierda pero no se lo lleva no se lo o sea no lo iba a votar no no en la primera en la partida empezando Leclerc se avienta saliendo de la derecha se tira por dentro para la izquierda a ir Sergio Pérez cuando ya está comprometido a hacer el radio gira para el otro lado y lo aprieta no lo va a chocar evidentemente pero lo aprieta es la única que digo con esa ciscata como 50-50 creo que que lo agarró se durmió y ya cuando cerró era un poco tarde y Leclerc ya estaba igual comprometido en fin Leclerc es un monstruo depende cómo la mires depende cómo la mires por eso digo de afuera no me queda tan clara de adentro sí pero a ver no puedo determinarlo a ciencia cierta que fue lo que pasó y después las otras a codazo limpio a codazo limpio a mí me gustó me gustó la actitud de Pérez con todo nomás es que se tiene confianza tiene el auto el auto va rapidísimo en línea recta tiene todo para hacerlo y estaba en su zona de confort y no tenía nada que perder y sí es discutible si pasó si Tom ganó ventaja por irse fuera de la pista también es verdad que cuando regresa empuja a Leclerc fuera de la pista al otro lado pero es parte de la parte de la guerra no todo no puede ser perfectito como decían en rieles los carros en todo caso si no queremos que suceda eso que vuelva la arena que regrese el pasto al borde de la pista y ahí se acaban todos los problemas sí pues nada a mí me pareció espectacular todo lo que pasó y que perdonen todo lo que tengan que perdonar en esa maniobra de los tres autos también Pérez pasa por fuera de la pista esa es una regla que está muy discutida porque sale de la pista y no se puede pero se veía que venía forzado venía hasta que no lo hizo a propósito a mí me parece que estuvo muy bien la dirección de carrera lo dejó correr como sea mátense ahí están los tres mátense y los tres muy bien también después duran las declaraciones de Hamilton al final de la carrera diciendo la pelea con Leclerc excelente gran piloto Leclerc bien intuitivo no como el año pasado como la experiencia que tuve el año pasado es que el año pasado era chocar y dijo lo de lo de Cops los dos pasamos por Cops sin ningún problema exacto el año pasado fue diferente era chocar fue golpe por golpe y fue me diste tú ahora el vuelto y así fue y así fue yo creo que más Verstappen un poco más agresivo Verstappen porque porque Camilo tenía un mejor auto también y es un poco la desesperación ahí tú vas a pasar porque tu mejor carro es mejor a ver pues pasa y era el piloto retador yendo por el campeón del mundo o sea era eso era el el no el ir por el rey no ir a derrocar al rey eso eso era y hoy Verstappen ya ves que no hace esas maniobras es que su lenguaje corporal es otro es mucho más distendido es otra persona pero ella sabe que lo va a pasar más tarde lo tiene calculado al margen de eso es que ya no tiene la presión que tenía el año pasado por eso y aparte porque tiene el mejor carro también ya no tiene a Mercedes encima encima de el año pasado después de Brasil no había otro equipo que Verstappen volvió a ser lo mismo que toda la vida y ahí entró la desesperación de Verstappen ahora para qué se va a desesperar pasa nomás hermano las últimas 5 de paso de todas maneras lo sabe él sabe cuándo los puede pasar sabe que su carro va más rápido sabe que va a la DRS y sabe que él va a hacer la maniobra es un pilotazo su auto no tiene la tracción que tiene el Ferrari pero tiene la velocidad en línea recta y trata mejor las llantas y lo sabe bien y lo sabe administrar y por eso está ganando el campeonato por cuadras y séptimo con ese carro partido en dos increíble y la defensa que se metía contra Kohn contra Mick Schumacher que no lo iba a pasar Mika al final que ha debido pasarlo no tenía que estar con el carro roto no yo creo que Schumacher dijo no hay forma vio que se podía chocar y dijo no levanto en otra situación quizás si hubiera tenido puntos de repente ya lo parten dos y llega con el otro roto y da igual pero pero en esa posición y también Verstappen lo bravuconeó lo escogió un poco pero ahí te demuestra también Verstappen hasta con un carro roto es un pilotazo y ya pasó el año pasado también que rompió el auto y quedó pavo creo y salgó puntos y giraron a cero puntos al final esos dos puntos que salgó ese día fueron importantísimos para el campeonato y rumbo además a una pista en la que yo creo que le puede convenir a Ferrari que es la de Austria es la próxima habría estado a 30 puntos de Verstappen habría estado habría descontado un montón de puntos el campeonato se habría puesto pero en fin es lo que es vamos a ver vamos a ver qué pasa cualquier cosa puede pasar todavía sí todavía después otra polémica fue la de Zunoda que se lleva a Gasly también sí polémica porque porque hubo choque porque pero se molesta a Zunoda se molesta se molesta en el momento dice un par de barbaridades pero después estoy bien pero qué pasa después en sus declaraciones metió retro pero con todo y Gasly estaba desencajado si podía lo agarraba el cogote de todas maneras pero a ver vamos acabas de reventar el auto contra la pared a la salida de boxes y ahora te tumbas al compañero de equipo con los dos autos en los puntos o sea que no se caiga onda porque yo creo que no sigue que no sigue tanto así crees porque ha hecho buenas carreras sí pero es que no se puede no se puede ser tan errático o sea a ese nivel yo entiendo que en Fórmula 2 en Fórmula 3 puedas cometer ese tipo de errores pero ya cuando eres un piloto de Fórmula 1 ya no tienes segundas oportunidades son muy pocas mejor dicho los que tienen segundas oportunidades son muy pocos pilotos y estas cosas de su nodo ya las arrastra ya arrastraba algunas desde la temporada anterior y estos dos errores en estas dos carreras vamos a ver cómo se recupera todavía queda más de media temporada pero van a ser difíciles de superar van a ser muy difíciles de superar y sobre todo que Red Bull tiene una buena cantera ¿no? exacto aunque bueno ya no está por sus declaraciones racistas en un juego virtual bueno hay que tener cuidado con lo que se dice ahora que todo sale grabado debatible también pero vamos la política de Red Bull parece que está clarísima sí bueno también hay que hablar sobre lo de Nelson Piquet ¿no? que fue por lo que se sentaron en la pista estos esta protesta ¿no? la protesta fue por por el cambio climático ah ok pensé que había sido por el cambio climático de hecho Vettel y Hamilton avalaron la protesta con lo que no estuvieron de acuerdo fue con la parte de la forma porque fueron cinco personas sentadas en una recta en la que los autos llegan arriba de 300 kilómetros por hora fue un disparate hacer eso además entiendo que la organización también había conversado con ellos además había un reporte de inteligencia sabían que iba a pasar pero ya burlar la seguridad y meterse a la pista ya fue creo que demasiado y es un riesgo innecesario para para ellos para los pilotos para los oficiales de pista y posiblemente para el público también entonces todo bien con el reclamo está bien todos tenemos derecho a reclamar y todo perfecto pero pero exponer a arriesgar la vida de otros yo creo que ahí deberíamos empezar a tirar la línea de hecho si pues no puedes arriesgar la vida de nadie por una protesta vamos uno de los talentos más potenciales que había en la fórmula 1 Tom Price muere por eso por una invasión de pista y está el video es espantoso por todos lados entonces o sea aprendamos un poco ¿no? está bien los motivos son diferentes pero una persona cruzando la pista o en la mitad de la pista que además con la partida como fue con los otros súper enredados como venían en ese momento ¿tú crees que alguien no se iba a abrir al lado izquierdo? que ya que hay controles que las cámaras que la dirección de carrera los pudo anticipar que pudo ver y si no y si se demoraba un segundo o sea un disparate bueno Felimente no pasó a mayores esa protesta y bueno Nelson Piquet también que también tiene un poco que ver con Red Bull porque es el suegro de Verstappen y tuvo unas declaraciones que después salió a explicar que le dijo se refirió a Hamilton como negrino como negrito pero explicó después que en Brasil se usa negrino como decir amigo pata causa negrino pero bueno lo que dice también la gente es saber cuántas veces le ha hecho negrino a su pata Verstappen que me saque en una entrevista que hable sobre Verstappen como negrino o como cualquier otro que no sea Hamilton que le diga negrino no se entiendo a lo que se refiere es como nosotros también hablamos así cholito o negrito normal pero ya no ahora no se puede eso porque hay un porque ya creo que con este mundo globalizado nos damos cuenta de que ofende a esa persona ofende a esa gente y yo creo que suficiente para que ofendas a un grupo de gente para que ya no sea gracioso y no sea una forma de expresarse yo creo que tenemos que cambiar nosotros los brasileros y todo lo que antiguamente se referían a las personas sin ofenderlas con un sobrenombre racista porque al final decirle negrito es un sobrenombre racista por más cariñoso que sea sí a ver entiendo efectivamente la respuesta de Piquet entiendo lo que se quiso referir entiendo todo eso pero creo que hay un punto que es más básico que llegar a una discusión tan de fondo como una cuestión racial en todo caso creo que elevaría la gravedad del asunto pero el punto de partida creo que es lo que estamos dejando pasar un poco en alto nos estamos perdiendo en otra discusión que es que es una falta absoluta de respeto por el simple hecho de que si tú vas a o te refieres a un médico le dices doctor a una persona con un título mayor puede ser le dices ingeniero o tal lo cual estás hablando de un siete veces campeón del mundo de uno de los mejores pilotos probablemente de la historia quizás tan bueno como él como Piquet Luis Hamilton quizás hasta solamente agrava lo que estoy tratando de decir el punto es que no puedes referir no puedes ningunearlo y lo que hizo Piquet o la intención fue ningunearlo decirle fulanito no no si este fulanito entonces yo creo que es una cuestión de respeto que debería partir de ahí el tema porque a Piquet le podemos decir unas cuantas cosas también y nadie lo trata de esa manera o efectivamente entonces para mí es elemental eso el punto de partida ya podemos debatir el tema racial y el tema en fin todas las connotaciones negativas que vienen después pero igual igual yo creo que es importante eso que hoy en día está en discusión muchas de las cosas que nosotros decimos y que nos parecen normal cuando en realidad no lo son por supuesto a lo que voy es que hay un punto creo que más un punto anterior a eso un punto más elemental y a partir de ahí arranquemos la discusión y sancionemos todo lo demás pero la falta de respeto lo más grave que fue la intención exacto o sea ninguna no está bien eso me parece gravísimo sea sea Hamilton sea Verstappen que era lo que lo que decíamos cuando teníamos la avalancha encima lo que habíamos dicho por la final el año pasado que no era culpa de Verstappen y que Verstappen era merecidísimo campeón del mundo y que había que respetarlo y se acabó y es eso entonces no es que el campeonato de Verstappen valga menos por lo que pasó no no tiene nada que ver él en el asunto entonces a lo que voy es a la base al respeto y aquí lo que hay es una ausencia absoluta de respeto ya tienes conocido por ese tipo de cosas por Dios cuando dijo esta famosa frase que dijo sobre la esposa de Mansell que dijo como puede ser pero te Fórmula 1 y sabe que buena tan fea exactamente o sea por favor su hijo no es el que estuvo envuelto en el escándalo más grande arreglo de carreras en la historia de la Fórmula 1 y no lo sabía suerte y así podemos seguir no vamos a tener más de piqué porque le han prohibido la entrada al pago es que tiene que tener sanción tiene que tener sanción o sea ya es demasiado ya estuvo bueno bueno es eso ya dejando aparte la mala noticia de de la Fórmula 1 volvamos a la carrera un carrerón al final bueno hemos discutido algunas cosas algunas maniobras a mi me gustó la de Pérez contra Hamilton al final bien Pérez también recuperado bueno con suerte también por las banderas amarillas y todo lo que pasó pero estuvo ahí y yo cuando lo vi dije ay caramba pensé que Pérez no estaba corriendo que está haciendo acá y se metió en la pelea y tenía el mejor carro también pero a pesar de tener el mejor carro también te estabas compitiendo contra Hamilton y Hamilton tenía un carro que también estaba bueno pero Pérez aprovechó toda la performance del Red Bull no se achicó en ningún momento metió el carro donde tuvo que meter por fuera por dentro por donde sea pero tenía que pasar y lo pasó sí y las diferencias que habían también Pérez sabía que tenía un buen arranque un buen inicio y velocidad en línea recta Hamilton no tenía el mejor auto en línea recta pero tenía un buen auto avanzadas las vueltas no creo que esas llantas eran las mejores para el Mercedes si les caían mejores a los otros y Ferrari bueno en fin Sainz tenía que defenderse Leclerc sabía que solamente dependía de lo que de sus uñas esa pasada fue espectacular cuando Pérez está pasando a Leclerc y se mete Hamilton y los pasa a los dos yo me paré en mi asiento no podía creerlo es increíble extraordinario ese final de carrera que bien en verdad la Fórmula 1 este año está sorprendiendo lamentablemente tenemos un campeón desde que arrancó el campeonato pero aparte de eso aparte de eso está muy buena tenemos muy buenas peleas no sé cosas que no había mucho año pasado tampoco lo que tuvo el año pasado fue la pelea por el campeonato eso sí exacto y la importancia de tener un tercer equipo dos autos más metidos Alonso por ahí también buena clasificación estuvo peleando ahí casi lo chapa Hamilton pero ahí se nos le faltaba en Balcón pero también lo madrugó en los boxes a Norris y después no pudo Norris por ningún lado superar al tren Alonso y después Alonso estaba ahí o sea pasaba algo un estornudo y estaba metido en el podio buenísimo ese final de carrera me pareció espectacular y bueno al final por fin ¿no? Sáenz espero que con esto recupere un poco de confianza también ¿será que las carreras sprint las tenemos que replantear? ¿por qué? no sé meter un safety car en las últimas 15 vueltas en vez de correr en vez de correr los sábados hay que llamar a la Tifi para que se choque por ahí o bueno o con ahora para que apague el auto y también Russell ¿no? que quiso que quiso pasarse vivo cuando llegó la grúa porque la había bajado a ayudar a Sue y cuando fue llevar porque tienes que llegar con el carro entero o sea manejando el auto a boxes para que lo puedan reparar en bandera roja pero ahí se lo llevó la grúa y a todo que salió pero yo lo llevé ¿qué pasó? si no yo venía con el carro no tenía ni aro creo ahí hay una verdad de las medias claro no llegaba no llegaba porque es loable que haya bajado el auto a ayudar a a Shou Wan Yu pero también es verdad que cuando regresa al auto ahí se da cuenta que no está tan roto como él pensaba porque cuando él para por primera vez dice por la radio estoy fuera está roto y cuando después que pasa todo este tema vuelve al auto se vuelve a subir al auto e intenta arrancar porque ahí ve que no está roto que solamente es el aro y la llanta que no están entonces yo creo deduzco esto ya es especular pero que que él piensa que el auto estaba mucho más roto para y baja a ayudarlo no digo que por eso es que bajó a ayudar sino porque porque simplemente en fin lo hizo porque porque ya está pero ese podía volver a subir al auto y tratar de avanzar ya no ya si te bajas pero lo hubiera sido si llegaba a boxes no estoy seguro yo creo que si hubiese podido hacerlo lo que no podía era lo que hizo pretender bajar el auto de la grúa aunque es verdad que si repasamos a la fórmula 1 de Masi han habido casos en los que han bajado autos de las grúas no tengo el dato aquí exacto pero me acabo de acordar de ese detalle bueno para el próximo episodio la próxima semana porque tenemos carrera esta semana pero bueno volviendo al tema una pena que Russell no haya estado porque hubiese sido muy interesante verlo porque al final con esa bandera amarilla hubiese estado también ahí metido en la pelea de toda manera bueno bueno vamos llegando al final del programa ustedes iré hablando esta carrera en verdad porque estuvo espectacular fue buenísima y la gente se emocionó y recibía mensajes que todo el mundo decía qué carrera la gente se ha emocionado con esta carrera esperemos que hayan más como esta que estén ahí todos metidos necesitamos un tercer equipo ahí sí mira esta carrera ha demostrado que con tres equipos va a ser espectacular esto vamos a ver qué pasa porque ahí va ahí va Mercedes están mejorando pero ojo con cuidado esta no me la tomo todavía falta porque han ocurrido muchas cosas extrañas pero no solo de esta carrera del anterior también que Hamilton llega al podio ha mejorado por lo menos el transformarse en carrera tiene buen ritmo de carrera siempre ha tenido buen ritmo de carrera y ahora está mejorando en velocidad deja de rebotar y se mete a la pelea sí hay evidentemente un salto al frente pero no no creo que tan grande como lo que aparenta imposible imposible pelearle a Verstappen con ese carro por ahora por ahora no bueno la próxima semana este fin de semana que viene ya tenemos la carrera de Austria como contabas con la carrera sprint del sábado del 8 al 10 de julio y bueno vamos a hablar también por supuesto de los comentarios que nos dejan nuestros seguidores aquí en los videos Namasté Giro como siempre nos escribe hola auto qué carrera con un inicio dramático con un cierre para recordar ha sido creo la mejor carrera de lo que va de la temporada y qué suerte que estemos en tiempos donde el auto verdaderamente protege al piloto qué opinan del manejo de Ferrari con sus pilotos bueno ya discutimos todo eso igualmente merecía primera victoria de Sainz creo que esta es la carrera donde más fino he visto a Hamilton es lo más cerca de su estado de forma del año pasado un ritmo impresionante para aún con mejoras pero perdón un ritmo impresionante para aún con mejoras el Mercedes no llega a ser un equipo que esté capaz de pelear la victoria como ven la relación Leclerc Ferrari por lo que demuestra Leclerc parece molestarle cada vez más estas victorias perdidas de esas él solo fue responsable de una la de Imola luego todo ha sido responsabilidad del equipo ¿cuáles son sus expectativas con esta segunda fecha de sprint? ¿quién será el que domine en la casa de Red Bull? Bueno un par de apuntes gran resumen un par de apuntes merecidísima victoria de Sainz eso que no quepa ninguna duda se la viene trabajando hace muchísimo tiempo y lo que insistimos acá en este muy pequeño espacio hay que estar para ganar y eso es lo que hizo y en el momento en el que pudo definió la carrera y a ver además ojo algo que me quedo con no es mía esta frase de Pablo Elizalde periodista de Autosport que tuiteó Sainz ganó a pesar de los esfuerzos de Ferrari por perder no puedo estar más de acuerdo con eso porque la última antes del reinicio que le dicen deja 10 autos de espacio con relación a Leclerc y la manda diablo que les metió Sainz pero brillante sacarse el sombrero aplaudir y felicitaciones por el triunfo que te lo has trabajado y te lo has ganado merecidísimamente Ferrari equipo chiquito equipo chiquito sigue sigue fallando sigue fallando no levanta cabeza ¿cómo le vas a decir a un piloto que tiene ventaja de llantas a 10 vueltas deja 10 autos con el otro que está herido ¿por qué no pensaste eso antes? lo ayudas al que no te conviene ayudar y cuando ya lo ayudaste le dice no lo pases al otro pierdan los dos pierdan los dos exacto stop inventing eso creo que vamos a tener que mandar hacer stickers con esa frase de Sainz brillante mis respetos y después bueno sobre las expectativas la relación de Ferrari y Leclerc igual vamos a ver cómo se resuelve esto van a haber varias conversaciones seguramente en esta semana y vamos a ver qué sale aquí pero difícil saberlo porque igual Leclerc es el piloto de los ojos de Ferrari no se va a mover ahí no le conviene tampoco a Leclerc es la joya del equipo al final pero si necesitan enfocarse un poco más en él eso sí está claro mucha democracia ya creo y las expectativas las expectativas yo creo que va a ser un circuito en el que Ferrari puede hacerlo mejor porque no hay tanta opción de velocidad punta y va mejor tracciona mejor el Ferrari que el Red Bull va mejor en el tipo de pista que es Austria pero es la cancha de Red Bull así que veremos cómo sale sale el equipo austriaco en su casa en su pista en su todo además con la hinchada la marea naranja también seguramente cerca entonces eso va a estar va a estar interesante pero Red Bull tiene la ventaja tiene la ventaja de equipo está un paso adelante Ferrari Ferrari yo creo que su equipito todavía como le hace a Ferrari es que no es que es equipo chico o sea equipo chico Red Bull se está paseando se está paseando bueno yo también creo que si Verstappen no tiene problemas el carro anda bien no hay quien lo pare ahora vamos a ver qué es lo que pasa bueno Benonquil también nos escribe hola auto que gran carrera la mejor de lo que va de la temporada qué opinan sobre que Spa Franco Charms ya no sigue en la Fórmula 1 el próximo año qué opinan de los constantes abucheos que recibió Max Verstappen durante todo el fin de semana Toto Wolf salió a defenderlo diciendo que estas actitudes por parte del público no son correctas saludos sí bueno la venganza contra los abucheos de Hamilton sí pues totalmente injustificable no tiene ni piz ni cabeza de hecho Hamilton también lo dijo en público abierto en algún momento dijo vamos que nosotros somos mejor que esto sí y aparte por la venganza también estuvo pésimo cuando lo huchaban a Hamilton pero por eso no significa que ahora bien mereció el otro no para nada más los dos las dos situaciones sí exacto es un poco el rollo de haber futbolizado en la Fórmula 1 pero también deberíamos aprender si no estás de acuerdo con el otro aplaudes un poco más bajo y se acabó igual el tipo está subido jugándose la vida haciendo un show increíble ya está aplaude nomás qué más vas a hacer hombre te puede gustar más menos no te compres la gorra por último pero en fin tanto rollo con insultar y bien la actitud de Toto Wolf bien la actitud de Hamilton y bueno vamos a ver lo que sigue porque vienen pistas que son favorables para el otro lado son favorables a Verstappen y vamos a ver cómo sigue eso de hecho se van a vengar pero ojalá que como hinchas lo entendamos no tiene ni pies ni cabeza este maltrato y sobre lo de Spa Franco Champs la verdad es que no he visto no he visto nada que diga que no va el próximo año de hecho han hecho un montón de modificaciones han hecho una inversión enorme para que también pueda correr MotoGP ahí entonces la verdad es que me sorprendería y me sorprendería más de cara que parece que los equipos otra vez están perdón los circuitos antiguos otra vez están con la mira con la mira puesta por esta administración de la Fórmula 1 entonces no sé no sé yo la verdad es que no he leído sobre esto no he visto nada en los últimos días sobre esto bueno pero Benón asegura que ya no va a pasar no sé la información que maneja siempre es buena así que no lo digo por mí porque no no lo no lo he visto pero me sorprendería con la inversión que se ha hecho en la pista y con todo bueno pero pero Benón no dice que definitivamente no va simplemente nos preguntan nuestra opinión y ya no siga me parece un disparate los circuitos clásicos ya están más que mostrado que salen mejores carreras aparte es un circuitazo es extraordinario y si no pongan la repetición de lo que ha pasado el fin de semana pasado que es la pista más antigua de la Fórmula 1 y ya está hay poco más entonces los circuitos antiguos no no pueden desaparecer bueno ya vamos llegando al final del programa pero no sin antes revisar lo que fue el F1 Play donde sigo sacando ventaja señores tres puntos para Ayrton TMR Julio Concha y siempre me pones último pero tres puntos para mí también pero es que así aparece en el programa el F1 Play además no lo hago yo lo hace la supercomputadora de Autotel no importa la cosa es que tuve la mayor cantidad de puntos nuevamente después es el cuarto puesto empatado todos ya creo Yanni otra vez otra vez está primero ya y no sé por qué debe estar el último pero bueno Yanni Galetti cuarto Ken GK José Santana King Ferdinand y Diego Carranza que venía muy bien se olvidó de poner sus favoritos cero puntos y para abajo en el campeonato estamos yo mandé un Ferrari treinta y nueve treinta y nueve puntos aquí ya me disparé difícil que me chapen pero vamos siempre se puede Ken GK con treinta y tres y Diego Carranza que venía bien pero ahí treinta y dos perdió buenos puntos una pena segundo sube al segundo Ken GK es el nuevo el nuevo segundo el nuevo seguidor se ha puesto ahí se ha apretado hasta el quinto sexto yo tengo veintiocho creo se me ha acercado un poco costosísimo ese cero de haberme olvidado esa maldita carrera yo estoy a punto yo estoy a punto ya ando que está que salgo corriendo en cualquier momento le doy su ventaja vamos a ver está costando este campeonato yo ya estoy como Verstappen estoy como con dos carreras de ventaja vamos a ver vamos a ver como sigue no es el que se empiecen a romper los motores también pero amigos también si quieren participar en el F1 Play no importa si ya no me van a ganar porque tengo muchos puntos pero por lo menos para los puntos de cada fecha para nombrarlos y ver quiénes son los mejores haciendo las predicciones de las carreras basta con basta con que le ganen fecha a fecha a este individuo como para yo los voy a defender no se preocupen todo lo que falta bueno y si quieren participar aquí en la descripción estamos dejando la clave de la liga Auto TV Perú para que puedan ingresar ahí a la aplicación es F1Play.com se meten y ahí después de cada carrera justo antes de la partida pueden escoger las 10 preguntas elegir cuáles son sus opciones y así se van sumando los puntos y si ganan las 10 se van gratis a una carrera con todo pagado más un acompañante el próximo año pero no creo que pase es muy difícil pero igual nadie sabe que puede haber como una lotería bueno ahora sí nos vamos muchas gracias por vernos recuerden la próxima semana después del Gran Premio de Austria el lunes 9 de la noche como siempre estamos con nuestro programa y nuestras reacciones sí bueno muchas gracias gracias por vernos recuerden de darle me gusta que es gratis no me gusta también bienvenidos si no les gusta dejarnos un comentario en nuestras redes también siempre estamos atentos leemos a todos a veces nos es difícil contestar pero los leemos y están aquí por supuesto todos los comentarios y en fin Austria una semana más vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa nos vemos entonces de todas maneras el lunes a las 9 chau chau nos vemos chau gracias chau chau Gracias por ver el video.